J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lerta Punte a Lerta Punte a Lerta Y en la J, D, B se te abren la puerta Punte a Lerta Punte a Lerta Punte a Lerta Aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a filmar 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 El futuro es tuyo y tenéis no aprovecharlo En la J, D, B Vamos pa' ayudarlo Punte a Tira Duro y a Repartir Palo Pa' que to' lo escabo a usted quieran filmarlo J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B ¡Vamos! J, D, J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver E9 el molleto JDB La plataforma de los prospectos Julio Basora Dime que es lo que es Y los entrenadores Que bajen los prospectos para la JDB La Real Plataforma